El proyecto institucional de evaluación formaliza acuerdos institucionales sobre la evaluación de los estudiantes con la participación de todos los actores institucionales. Forma parte del proyecto institucional y como él es dinámico y en permanente revisión. Y acá yo hago la división, ¿no? Estos acuerdos pueden dividirse en dos secciones, una general y otra a nivel departamental. Y están enmarcados por el diseño curricular y la comunicación conjunta 1 del 2022, contextualizados a la escuela de la que somos parte. ¿Por qué pongo el diseño curricular? Porque en el diseño curricular están las orientaciones de la evaluación. ¿Y por qué pongo la comunicación conjunta 1 del 2022? Porque antes se ponía el régimen académico, pero a partir de la comunicación conjunta y de la pandemia, el régimen académico dejó de implementarse en cuanto a la parte de acreditación. ¿Sí, Mario? Ahora sí. Ahí está, ahí está, ahí está. José, me quedé pensando, perdón que te corte la explicación, me quedé pensando en el coloquio de las chicas, es una pregunta que me sirve si me llega a tocar esta problemática, ¿no? Las chicas hicieron referencia al diseño curricular, está excelente. ¿Qué pasa si yo digo, por ejemplo, bueno, teniendo en cuenta el breviario, ¿está bien hablar del breviario o directamente tengo que hablar del diseño curricular? Para mí mejor hablar del diseño curricular, porque el breviario, digamos, es una herramienta de trabajo que te facilita la tarea por no ser especialista de todas las materias, pero como es un problema de enseñanza y un problema de evaluación, me parece que hay que profundizar más. De la mano del departamento, si es necesario. El breviario es más una herramienta de trabajo diario del director que le facilita la observación de prácticas de enseñanza. Está bien, pero no está mal, no está mal decir utilizar también el breviario o directamente digo diseños curriculares. Yo como jurado hubiese preferido que me digan diseños curriculares, pero viste que cada jurado, tampoco está mal decir breviario, ¿no? Pero me parece que en este caso, como es de enseñanza y de evaluación, tenemos que ir al diseño. Yo creo que lo podemos nombrar en el caso de que no nombremos al jefe de departamento, decir, bueno, tengo como apoyo para ir al aula el breviario, si no soy especialista. Ahí sí hay que nombrarlo por ahí, pero no sé, yo haría eso, Mario. Está bien, está bien, está bien, es una pregunta, viste, porque por ahí en el momento, no sé, uno no se da cuenta y dice breviario y en realidad era el diseño curricular. Para mí, es una pregunta para mí, ¿eh? Sí, 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 no, pero está interesante, le sirve a todos. Yo pondría el diseño curricular. En este caso, el diseño curricular, si fuese una problemática que aborda la supervisión de las prácticas de enseñanza en general y la falta de supervisión de las prácticas de enseñanza en una escuela donde vos asumís como director, ahí el breviario iría justo, ¿no? Está bien. Usted asume como director en una escuela donde no se realiza la observación de prácticas de enseñanza, ¿eh? O un estudiista, si te dice, y si usted no tiene jefe de departamento, ¿cómo hace? Recurro al breviario. ¿Eh? Pero acá mejor meter el diseño. Bueno, reiniciemos entonces. El proyecto institucional de evaluación labra acuerdos institucionales sobre cómo vamos a evaluar a los estudiantes y surge de dos marcos normativos fundamentales. El diseño curricular, porque de ahí están las orientaciones sobre evaluación que tenemos que implementar en la escuela. En lo que tiene que ver con la acreditación, antes era el régimen académico, ahora es la comunicación conjunta 1 del 2022. Tenemos que tener acuerdos institucionales que abarquen a toda la escuela, pero también acuerdos por departamento. ¿Por qué? Porque las orientaciones de evaluación del diseño no son las mismas en todos los departamentos, debido a que están integrados por distintas disciplinas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero hay que ir a lo básico. Acuerdos institucionales básicos sobre la concepción de evaluación. ¿Qué papel tiene la evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa, o la que tiene que ver con la acreditación? ¿Cuáles son los criterios de evaluación a nivel institucional que van a direccionar la evaluación en la escuela? ¿Qué buscamos? ¿Memorización, repetición o buscamos espíritu crítico y comprensión? Según lo que busquemos van a ser nuestros criterios de evaluación. ¿Qué papel le damos a la evaluación diagnóstica para saber los puntos de partida de los jóvenes? ¿Qué características tiene que tener la evaluación formativa en nuestra escuela? ¿De qué hablamos cuando hablamos de retroalimentación? ¿Cómo va a ser la evaluación que va a ser la acreditación de los jóvenes? ¿Es un simple promedio de las evaluaciones formativas o tiene que ver con una visión global de lo que logró el alumno después de un determinado periodo del calendario escolar, donde tenemos que acreditar o no? Todo eso tiene que ser discutido por todos, porque eso no tiene que ver con el departamento. Tiene que ver con las concepciones que tenemos sobre evaluación. Y lo tenemos que acordar. Tenemos que acordar que la evaluación es formativa porque es contemporánea con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y que si bien es formativa porque permite la mejora, no solamente la mejora en los aprendizajes de los alumnos, sino también es una reflexión sobre las prácticas de enseñanza nuestras. Tenemos que acordar que si nosotros lo que buscamos es el espíritu crítico, la comprensión, la construcción colectiva del conocimiento, trabajar con el error, tenemos que tener un criterio de evaluación que permita elaborar herramientas para buscar evidencias de que se logró eso. En cambio, si lo que buscamos es la memorización y la repetición, nuestras herramientas van a ser otras porque nuestro criterio de evaluación va a ser otro. Y obviamente que nosotros tenemos que estar dentro del diseño, por lo tanto, no buscamos la memorización y la repetición. Todo eso lo tenemos que acordar a nivel institucional y lo tenemos que escribir a nivel institucional. Y después, cada departamento con las orientaciones específicas que el diseño da para la evaluación en las disciplinas que conforman ese departamento, tendrá los acuerdos pertinentes a nivel departamental. Esto tiene que ver con la justicia educativa también. ¿Por qué? ¿Es justo que un profesor evalúe de una manera y otro de una manera absolutamente diversa? ¿Es justo para los jóvenes? No, tiene que ser igualitaria. O sea, no tiene que haber diferencias para no perjudicarlos, para no... Porque seguimos con el derecho a la educación y la evaluación es parte de eso. Sí, la evaluación es fundamental porque las prácticas evaluativas inadecuadas que impactan en calificaciones bajas de los alumnos se estigmatizan y son un obstáculo para las trayectorias generando posibilidad de abandono y de repitencia. Obviamente también hay que pensar en que es heterogéneo el alumnado, ¿no? Por eso hay que buscar distintas estrategias. Es heterogéneo, pero el alumnado también se mueve. A veces cambian de sección, cambian de turno. En las comisiones evaluadoras dependientes de acreditación, las comisiones están conformadas por docentes que no fueron los de los jóvenes. Por lo tanto, tiene que haber estos acuerdos. Porque si no, perjudicaríamos a los jóvenes. Los acuerdos también tienen que establecer las formas de comunicación a quién. A los jóvenes y a las familias. Por ejemplo, el informe de avance es una forma de comunicación a los jóvenes y a las familias. Y el informe valorativo de avance que tenemos en la bibliografía establece las características que tiene que tener. Todo esto tiene que estar acordado a nivel institucional, en un plan, que es el plan institucional de evaluación. Muy bien. Dentro de los acuerdos, miren, esto también hay que tenerlo en cuenta. Dentro de los acuerdos también deben incluirse criterios sobre evaluaciones integradoras. Hay un documento sobre cómo tenemos que implementar las evaluaciones integradoras. Y las comisiones evaluadoras, tanto de alumnos regulares, no existen más, como pendientes de acreditación o equivalencias. No existen más porque ahora tenemos el periodo de intensificación. Entonces, como para sintetizar lo del acuerdo institucional de evaluación. El plan institucional de evaluación. El plan institucional de evaluación son los acuerdos sobre la evaluación de los estudiantes que elaboramos a nivel institucional. Tienen como insumo para su elaboración los diseños curriculares y la comunicación conjunta 1 del 2022. Tienen una parte que son las concepciones sobre la evaluación que tenemos que acordar entre todos los docentes de la escuela. Por ejemplo, qué papel tiene la evaluación formativa, cómo vamos a implementarla, que tiene que ver con la acreditación, la coherencia que tiene que ver entre las prácticas de enseñanza y de la evaluación, un acuerdo básico que se evalúa solamente lo que se enseñó. Acuerdos básicos. Después, cada departamento, también en base a los diseños, va a tener sus propios acuerdos de evaluación. Todo esto, ¿para qué? Para que los alumnos sean evaluados en condiciones de equidad y para atender a la situación de alumnos que, movimiento dentro de la escuela o los que van a ser parte de las comisiones evaluadoras. En los acuerdos institucionales de evaluación, también tiene que acordarse la forma de comunicación de la evaluación hacia las familias. Y también tienen que formar parte de los acuerdos institucionales de evaluación las evaluaciones integradoras y las comisiones evaluadoras. ¿Cómo se van a implementar las evaluaciones integradoras y las comisiones evaluadoras? La evaluación integradora, como lo indica su nombre, jamás puede ser una prueba escrita con una serie de consignas para que el alumno aprenda de memoria, ¿no? No, sino que lo que busca es que el alumno logre integrar todo lo que aprendió en un cuatrimestre, porque ahora son por cuatrimestre.